... ...no sé qué tiene tu pollito que me vuelve loco... ...muy buenas tardes, bienvenidos a Cometelo, esto es Canal Sur... ...y empezamos a cocinar un auténtico recedor... ...mira ya el cuerpo, que sí, ya va pidiendo, no me digáis... ...un poquito de cuchareo... ...así que vamos a hacer unas papas guisadas con pollo... ...y además le vamos a hacer una ensalada... ...y diréis, ¿y por qué unas papas guisadas con pollo?... ...por una razón muy fácil... ...cuando hacemos una guiso, en este caso, con carne de pollo... ...la carne de pollo se cocina muy rápido... ...el tiempo de cocción prácticamente nos lo van a marcar las patatas... ...cuando las patatas estén cocidas, tenemos nuestro guiso hecho... ...si lo hiciéramos con ternera, o con cerdo, con lomo, con cordero... ...pues seguramente tendríamos que esperar un poquito más... ...a que se hiciera, a que la carne estuviera tierna... ...pero cuando es unas papas guisadas con pollo... ...o dicho de otra forma, un pollo en salsa con patata... ...podemos decirlo de las dos formas... ...tenemos un auténtico recetón para disfrutar... ...y además en buen tiempo, es decir, de forma rápida... ...venga, vámonos, que empezamos... ...lo primero que voy a marchar, evidentemente, tarda más tiempo... ...las papas guisadas con pollo, que la ensalada... ...entonces vamos a dejar la ensalada para el final... ...haremos la ensalada al final y ahora las papas guisadas... ...empezamos, alegría mis valientes, vámonos... ...le damos temperatura, al máximo que reaccione bien... ...echamos chorreoncitos de virgen extra... ...cubrimos así un poco la base... ...y le vamos a poner, para empezar ya sabéis... ...que nosotros siempre utilizamos en este programa... ...ingredientes que sean fáciles de encontrar... ...si no, que tengan alguna alternativa también fácil... ...y si no, los quitamos... ...o sea, si hay problema con algún ingrediente, yo los quito... ...ponemos cebolla, me voy a llevar ajo... ...un pimiento rojo... ...y un poquito de laurel... ...que van a ser los primeros ingredientes que vamos a utilizar... ...pues empezamos... ...como es un guiso... ...a mí los guisos, la palabra guiso... ...es algo casero... ...me pide... ...no me pide cortar con un milímetro... ...así, ¿no?, como milimétricamente perfecto... ...no, no, guiso es... ...corte a la cebolla por la mitad... ...cortes en un extremo... ...sin llegar a cortarla entera para que no se deshaga... ...giramos y cortamos dados generosos... ...que la cebolla además, cuando se vaya sofriendo... ...pierde volumen, pierde tamaño... ...media por aquí, vamos con la otra media... ...hacemos lo mismo... ...sin llegar hasta el final... ...para que no se corte del todo... ...se mantiene unida... ...y cortamos tiritas, ahí... ...aquí y aquí... ...troceo... ...y ¿dónde va mi amiga la cebolla? ...al aceitillo... ...vámonos, con cuidado, que no salpique sobre todo la primera vez... ...después, no extendáis... ...y para que haya menos riesgo de quemaros... ...volvéis a echar la cebolla sobre la otra... ...sobre la que ya está en la cacerola... ...y de esa forma evitamos... ...que muchas veces salpique al caer la verdura... ...y el aceite, esas gotitas de aceite caliente... ...no es que... ...achicharren... ...pero sí queman mucho... ...que es lo mismo... ...hemos puesto... ...la cebolla... ...vamos a poner... ...los dientes de ajo... ...con tres dientes de ajo así... ...troceaditos también... ...para nuestro guiso... ...vamos bien... ...echamos el ajito... ...vamos a empezar a mezclar... ...a ver, vamos a coger... ...venga, espumadera me viene bien... ...si veis... ...generoso eh... ...el picado que le hemos dado... ...el troceado generoso... ...que se vaya sofriendo... ...y le pongo pimientito rojo... ...vámonos... ...el pimiento rojo... ...lo corto por la mitad... ...abrimos... ...la parte que se le queda al tallo... ...se la quitamos... ...en alguna ocasión... ...como está bien la ove... ...si viene mucho pegado el tallo... ...también se lo quitamos... ...y lo aprovechamos esto fuera... ...quitaremos el exceso de semillas... ...no trae muchas semillas... ...este pimiento... ...viene bastante limpito... ...pues vamos a trocearlo igual... ...de forma... ...más bien generosa... ...moviendo siempre el cuchillo... ...por el lado de dentro... ...y viva la cuchara... ...y vivan... ...las recetas con papa... ...ya sabéis las recetas con patata... ...vamos con papa... ...la gran ventaja que tienen... ...que es que... ...que hay un comensal más... ...que viene un invitado... ...que vienen dos... ...que viene el... ...el sobrino o el primo... ...echas cuatro papas más... ...y ya comen dos personas... ...es la gran ventaja que tienen... ...las patatas... ...benditas sean... ...qué comodín en la cocina... ...mira que tenemos recetas con patatas... ...mira que tenemos recetas... ...en la gastronomía andaluza con patatas... ...y que no falten... ...y tenemos buenas patatas también en esta tierra... ...todo hay que decirlo... ...vámonos... ...añadimos... ...el pimiento rojo... ...quien no tiene pimiento rojo en casa... ...pimiento verde... ...el italiano, el de freír, el que queráis... ...ponemos dos hojitas de laurel... ...y vamos mezclando ahí... ...sofriendo a gustito... ...qué bien, qué a gusto está ahí la verdurita... ...ahora mismo haciéndose... ...mientras se hace la verdura... ...diréis, bueno... ...el pollo, ¿qué vamos a hacer? ...es un pollo estofado, guisado... ...con una salsa, con papa... ...lo vamos a hacer que se cueza en un caldo... ...o vamos, ya nos vamos conociendo... ...o vamos a provocarle un poquito ese sabor a... ...a planchita, a sofrito... ...¿qué es lo que vamos a hacer ahora mismo? ...en lugar de añadirlo cuando esté el caldo... ...lo vamos a poner... ...y vamos a dejar que se vaya dorando con las verduras... ...lo podemos... ...o bien salpimentar aquí... ...o... ...si salpimiento aquí, igual me cae por los lados... ...pues vamos a aprovechar... ...lo echamos en la cacerola... ...lo pongo sobre las verduras... ...lo extiendo levemente... ...y ahí... ...directamente... ...es donde salpimentamos... ...y no hay riesgo de cuidado... ...que se nos va la sal para afuera, que no, no... ...aquí, fácil... ...le pongo bien de sal a todo el pollito... ...le ponemos toque de pimienta... ...opcional... ...epaí, esto ha saltado... ...esto que lo echamos a lavar... ...importante... ...siempre... ...cuidado... ...donde ponemos el pollo crudo... ...si cortamos pollo crudo en la tabla... ...si usáis el cuchillo... ...todo lo que toque la carne cruda... ...siempre después hay que lavarlo bastante bien... ...para evitar la famosa contaminación cruzada... ...¿vale?... ...incluso... ...si tocáis el pollo... ...tened cuidado, tocáis el pollo con la mano... ...porque estamos troceando o lo que sea... ...las manos hay que lavárselas muy bien... ...porque si no vamos a la sal... ...o vamos a cualquier cosa... ...tocamos y todo eso es posible contaminación... ...entonces... ...siempre vamos a mantener eso... ...con cuidadito... ...pues... ...mantenemos el pollo al fuego... ...vamos a dejar que se dore un poco... ...y qué os parece... ...si conocemos... ...nuestro destino de hoy... ...el tren gastronómico de Cómetelo... ...sale de la estación... ...y se detiene en... ...vamos a verlo... ...hoy nos encontramos recorriendo la costa granadina... ...y me he acordado que en Castel de Ferro... ...tengo unos buenos amigos cooperativistas... ...que están introduciendo un cultivo muy interesante... ...el Pepino Midi... ...llamado cariñosamente... ...Mini Pepino... ...hemos quedado con Antonio... ...para que nos lleve a los campos de cultivo... ...y nos explique algunas cuestiones... ...acerca de este interesantísimo producto. Hola, estamos en Castel de Ferro... ...en una plantación de Pepino Midi... ...aquí tenemos plantado unas 15.000 plantas... ...de esta variedad de pepino... ...una hectárea... ...y llevamos probando este producto... ...durante cinco años... ...es una apuesta que hizo la cooperativa El Grupo... ...y a día de hoy... ...estamos produciendo alrededor de... ...dos millones de kilos por campaña". Nos cuentan que este Pepino Midi... ...o Mini Pepino... ...surge como una fórmula... ...para abastecer mercados exteriores... ...y como complemento al conocido por todos... ...como Pepino Holandés... ...que es de gran tamaño... ...y no siempre cumplía las necesidades del mercado... ...gracias a la investigación... ...y al afán de algunos agricultores... ...el Pepino Midi... ...se está implantando en la costa de Granada. Este tipo de Pepino, como podemos observar... ...es un Pepino... ...algo más pequeño que los convencionales... ...requiere otro tipo de abonado... ...a su vez es un Pepino... ...mucho más crujiente... ...donde podemos comerlo... ...prácticamente en tres bocados... ...está libre totalmente... ...de todo tipo de... ...pesticidas y fungicidas... ...que dentro de la cooperativa del grupo... ...llevamos apostando muchos años ya... ...por el tema de lucha integrada... ...y como podéis comprobar... ...es un Pepino de primera calidad". Y es que las hortalizas mini... ...nos facilitan la vida... ...porque las podemos utilizar... ...como snacks o aperitivos... ...como guarniciones... ...o incluso como adorno de platos... ...pero cuidado... ...no sólo como adornos comestibles... ...porque estos Pepinos... ...tienen las mismas propiedades... ...que los Pepinos convencionales... ...con vitaminas... ...especialmente del grupo B... ...ácido fólico... ...minerales como el calcio... ...hierro, potasio o zinc... ...lo mejor para que nos hablen... ...de las bondades de este alimento... ...es acercarnos... ...a las instalaciones de esta cooperativa... ...donde nos está esperando Fulgencio. Cuando nos llega el producto del campo... ...concretamente la variedad midi... ...lo hacemos en diferentes formatos... ...lo hacemos en cajas raneles... ...en 24 piezas, 32 piezas... ...en tarrinas o en barquetitas de flowpa... ...eso es la forma que lo tenemos orientado... ...a nuestros consumidores... ...principalmente de Europa... ...es un producto muy sabroso... ...crujiente y algo nuevo... ...diferente a lo que estamos acostumbrando... ...en variedades de pepinos". Las verduras y hortalizas... ...no sólo nos alegran la vida... ...también nos alegran los platos... ...con sus sabores y colores... ...y es que la introducción de mini hortalizas... ...ha supuesto... ...una auténtica revolución gastronómica... ...que ayuda mucho en la restauración... ...y también, todo hay que decirlo... ...a que los más pequeños... ...se animen a probarlas... ...bravo por nuestros agricultores... ...y su investigación constante... ...para dar mayor riqueza... ...a la buena despensa andaluza. Pues aquí continuamos... ...qué buen destino, eh... ...Castel de Ferro... ...en la provincia de Granada... ...auténtico lujo, eh... ...auténtico lujo lo que encontramos... ...en el mundo de las verduras... ...en Castel de Ferro... ...que están aquí presentes... ...tenemos cebollita, tenemos pimiento... ...y después el mini pepino... ...pepino midi... ...lo vamos a utilizar en la ensalada al final... ...¿qué vamos a hacer ahora?... ...pues mientras estamos viendo... ...que la carne y las verduras... ...se van sofriendo... ...ya sí podemos añadir el tomate... ...el tomate, eh... ...porque vamos a poner... ...un tomatito... ...y ya sabéis que a mí me gusta ponerle el pimentón... ...pero ¿qué pasa?... ...que el pimentón... ...sí se nos va de cocción... ...si se fríe demasiado... ...amarga... ...por lo tanto... ...antes de añadir el pimentón... ...vamos a tener preparado el tomate... ...vamos a coger... ...en lugar de picarlo... ...lo vamos a triturar... ...vamos a hacer un tomate triturado rápido... ...en casa... ...tomate triturado, tomate rallado... ...tomate picado, tomate frito... ...unas dos cucharadas de esta cantidad de tomate... ...dos cucharadas soperas de tomate frito... ...si tenéis en casa... ...y es suficiente... ...troceamos... ...con piel y todo, eh... ...esto es lo bueno de... ...del tomate triturado... ...que hay muchas personas... ...que la piel a lo mejor... ...pues no les gusta del tomate... ...les resulta bueno... ...pues de esta forma... ...sin problema... ...se integra totalmente en la receta... ...corto encima, si veis... ...de la jarra... ...para que el juguito que suelte... ...caiga en la misma jarra... ...vamos a triturar... ...aquí... ...como huele... ...que bien huele el pollito... ...que se está haciendo, eh... ...huele la carnecita, rico... ...venga, vámonos... ...ahí... ...aprieto... ...apretamos un poquito... ...pero un poquito, eh... ...que las cuchillas vayan... ...triturando tomate poco a poco... ...ahí... ...un poquito más, aquí... ...no hay que triturarlo mucho... ...una vez que llegamos abajo... ...es suficiente... ...ahí lo tenemos... ...esto fuera... ...desenchufamos para que no haya peligro... ...esto que lo guardamos... ...ahí... ...y ahora sí que podemos... ...echar primero... ...el pimentón... ...y después... ...echamos el tomate triturado... ...venga, vámonos... ...al ataque mis valientes... ...pimentón como decía que echamos... ...ahí... ...vamos a mezclar bien... ...para que se fría... ...para que se integre bien... ...con todos los ingredientes... ...aquí... ...y añadimos a continuación... ...el tomate... ...ahí lo tenemos... ...aprovecho bien... ...y dejamos tranquilamente... ...que el tomate... ...se vaya friendo... ...hasta este momento... ...hacemos un repaso... ...y seguimos... ...con nuestra receta... ...picar una cebolla... ...y comenzar a rehogarla... ...en una cacerola... ...con unas cucharadas de virgen extra... ...agregar tres dientes de ajo fileteados... ...un pimiento rojo cortado en dados... ...y dos hojas de laurel... ...incorporar... ...un pollo troceado... ...salpimentar... ...y dejar sofreír unos minutos... ...incorporar entonces... ...una cucharada de pimentón dulce... ...y un tomate triturado... ...dejamos sofreír cinco minutos... ...a fuego medio-alto... ...pues... ...ya hemos hecho el primer repaso... ...vamos dejando... ...que el tomate se vaya friendo... ...con el resto de ingredientes... ...que tenemos en la cacerola... ...con el pollo, las verduritas... ...y mientras tanto... ...vamos preparando las patatas... ...las patatas las vamos a poner... ...aquí viene algo... ...no es que sea súper importante... ...pero sí hay que tener en cuenta... ...y es... ...el tiempo del que disponemos... ...si tenemos poco tiempo en casa... ...y queremos que la comida esté pronto... ...la patata la cortaremos muy pequeñita... ...si disponemos de tiempo... ...pues cortamos la patata un poco más grande... ...porque no hay prisa... ...y eso es lo que va a permitir que... ...hombre... ...los trozos de patata un poquito más grandes... ...siempre van a hacer... ...que nuestra receta sea un poquito más vistosa... ...que si fuera muy chiquitito... ...ese gajo de patata gordito... ...y además que lo vamos a cortar... ...ya sabéis como siempre hacemos... ...para este tipo de guiso... ...corto, rompo, corto, rompo... ...para que en ese... ...llamémosle desgarro... ...que lo hacemos a la patata... ...pues un poco nos espese... ...se dice que nos espese un poquito más... ...creo entender que según estudios que se han hecho... ...la patata espesa igual... ...es decir, el almidón que suelta... ...no depende de cómo la cortemos... ...pero sí es verdad que a mí... ...independientemente a que me espese más o menos... ...es que la forma de la patata... ...me gusta... ...en un guiso, en unas papas quizás... ...que no esté la patata en cuadrados... ...perfectos, cortados, no, no... ...me gusta que tenga esa... ...como que no hay dos patatas iguales... ...pues, tercera patata... ...vamos a poner aproximadamente un kilo de patatas... ...aproximadamente, ya insisto... ...lo he comentado antes... ...que si por alguna razón... ...tenemos que hacer más cantidad... ...no le ocurre nada a esta receta... ...si le ponemos... ...tres patatas más... ...dos kilos de patatas... ...le ponemos el doble, no pasa nada... ...va a tener menos proporción... ...de carne con respecto a la patata... ...pero de sabor va a estar igual... ...va a estar espectacular... ...vamos a cortar aquí... ...venga... ...tiro cáscaras... ...y como la patata no es para freír... ...sino que es una patata... ...que vamos a añadir en... ...ahí en la cacerola... ...que hay tomate... ...es decir, que hay líquido... ...pues entonces... ...no nos importa... ...poder enjuagarla un poquito... ...aunque están bien lavadas con la piel... ...yo lo que suelo hacer... ...me cojo las patatas... ...le doy un enjuagado rápido... ...debajo del agua... ...para quitar pues cualquier impureza... ...que se le ha podido quedar por ahí... ...y listo... ...con esto más que suficiente... ...ah, vente conmigo... ...y ahora vámonos... ...fijaros... ...aquí han caído las pieles de la patata... ...por si acaso... ...ponemos la patata ya limpia en el otro lado... ...para que no estén sobre las pieles... ...y vamos a empezar a cortar... ...corto como decía y rompo... ...vamos troceando de esta forma... ...insisto en... ...en lo que hemos comentado... ...la capacidad de espesar... ...va a ser la misma... ...pero... ...visualmente nos quedan mucho más vistosas estas patatas... ...vamos troceando... ...sí es importante que no haya mucha diferencia... ...de corte en las patatas... ...y que si tenemos que poner alguna diferente... ...con respecto al resto que sea... ...más pequeña, no más grande... ...porque si no esa patata se nos quedaría... ...corremos el peligro que se nos quede un poquito dura... ...aquí... ...estáis viendo que con un kilo de patata... ...hemos puesto la mitad solo... ...y ya se ven bastantes patatas... ...pues más vamos a poner... ...aquí... ...venga vámonos con la otra... ...y ahora le vamos a poner... ...sabor... ...que el sabor puede ir de muchas formas... ...nosotros vamos a poner un poquito de clavo... ...a mí me encanta el clavo... ...en los guisos, en las papas... ...en los estofados... ...un poquito de clavo... ...creo que es un sabor... ...yo le pongo hasta las lentejas... ...un sabor que identificamos mucho con esta tierra... ...y después le ponemos un chorrito de vino blanco... ...para que ayude a... ...a todos los ingredientes a unirse ahí... ...vino blanco... ...podéis poner si queréis... ...tenéis en casa manzanilla... ...un poquito doloroso, de amontillado... ...o directamente... ...mira, no quiero ponerle vino... ...no le ponemos vino... ...si le ponéis... ...en el caso de vino blanco... ...es por el color... ...que queden colores claros... ...pero si le ponéis vino tinto... ...pues coge un poquito más de fuerza... ...pero ya está... ...nos modificaría un poquito el color... ...pero también va a estar rico, ¿eh?... ...como veis lo que siempre tratamos un poco de decir... ...es que hay alternativas... ...siempre, no hay ninguna receta cerrada... ...siempre hay alternativas... ...el tomate ya como veis... ...está bien fritito... ...ya no vemos ese aspecto de tomate crudo... ...sigo removiendo... ...sigo removiendo aquí... ...que se mezcle bien la patata... ...con todos los ingredientes... ...con el pollito... ...le había bajado a fuego medio... ...subo de nuevo a fuego máximo... ...porque vamos a añadir... ...el clavo y el vino... ...y lo que queremos es que el vino... ...no tarde mucho... ...en empezar a hervir... ...por decirlo de alguna forma... ...clavos... ...con un par de clavos... ...tenemos de sobra... ...si os gusta mucho... ...puedo disponer hasta tres... ...si queréis... ...yo más de tres no recomiendo... ...porque sería bastante... ...añadimos el vino... ...aquí... ...y dejamos que la patata... ...empieza a hervir... ...una vez que la patata... ...haya hervido... ...en ese momento... ...lo vamos a cubrir con agua... ...y tenemos que hacer también... ...la ensalada de acompañamiento... ...fijaros que tenemos prácticamente... ...un menú completo... ...plato... ...al centro contundente... ...y una ensalada con el protagonista... ...que es el pepino midi... ...o mini pepino... ...que hacemos... ...justo después... ...de esta pequeña pausa... ...lo dejamos aproximadamente... ...unos minutos... ...hasta que pierde esa fuerza... ...lo olemos y ya vemos que... ...ya no huele a vino... ...ha perdido la fuerza al alcohol... ...ya sí podemos cubrir con agua... ...vamos a cubrir... ...importante... ...¿cantidad de agua... ...con la que vamos a cubrir... ...pues yo os recomiendo... ...que vamos a partir... ...cubrir todo... ...y como mucho un dedo por encima... ...¿por qué?... ...porque a mí me da mucho coraje... ...las papas quizás... ...que quedan flotando en agua... ...lo que buscamos que quede cremoso... ...que quede... ...meloso... ...entonces... ...voy echando agua... ...ni caldo ni nada... ...es agua... ...y voy moviendo... ...con una mano ¿veis?... ...voy haciendo que todo... ...se vaya ubicando en su sitio... ...sigo echando... ...sigo echando... ...y entonces... ...prácticamente con la jarra... ...aquí lo tenemos... ...cubierto... ...venga... ...hemos cubierto como os decía... ...como mucho un dedo por encima... ...por donde estaba... ...no le pongo... ...nada de sal... ...bueno si le voy a poner un poquito... ...porque veréis... ...le he puesto sal y pimienta al pollo... ...pero toda la cantidad de agua... ...el tomate... ...todo... ...eso estaba bastante soso... ...entonces... ...directamente... ...uno ya por experiencia... ...le echa un poquito... ...y después si hace falta... ...prueba el caldo... ...y la pimienta como siempre... ...opcional... ...va a empezar a hervir a fuego fuerte... ...si vemos que levanta mucha espuma... ...le quitamos la espuma... ...la retiramos como cualquier guiso... ...la hoja de laurel quiere escaparse... ...como los caracoles... ...pero no se va a escapar... ...y después... ...una vez que empiece a hervir... ...lo vamos a bajar a fuego medio... ...y mantenemos a fuego medio... ...ahí chup chup chup... ...como... ...hasta que la patata esté cremosa y tierna... ...y nosotros mientras tanto... ...nos vamos planificando... ...y hacemos la ensalada... ...muy sencilla la ensalada... ...vamos a hacer una ensalada... ...que... ...va a ser un primero... ...pero curiosamente no lleva lechuga... ...yo llamaría ensalada... ...o aliño podemos llamarlo... ...en su defecto... ...o en su otro nombre... ...cogemos... ...cebolla roja... ...¿qué hacemos con la cebolla roja?... ...pues darle también... ...un toquecito de color diferente... ...le vamos a quitar los extremos... ...que siempre a veces es un poquito más duro el tallo... ...y vamos a trocear la cebolla... ...en dados... ...ponemos así... ...daditos de cebolla roja... ...no muy grandes... ...pero tampoco muy pequeños... ...sabéis por qué le hacemos este tamaño... ...yo diría que este es el tamaño mínimo... ...porque muchas veces si lo hacemos muy pequeño... ...se nos escapa... ...si la comemos con tenedor... ...se nos escapa entre las pues del tenedor... ...entonces vamos a darle un tamaño... ...que podamos comerlo con cierta comodidad... ...troceamos... ...y todo lo que vamos a ir troceando... ...al cuenco, ensaladera... ...donde lo queráis servir... ...yo esto es una ensalada... ...que al no llevar lechuga ninguna... ...nos permite... ...hacerla con antelación... ...incluso guardarla... ...en el frigorífico... ...y de esa forma... ...está bien fresquita... ...no le ocurre nada... ...ningún ingrediente se va a marchitar... ...se va a poner triste... ...o como decimos muchas veces esa palabra... ...que a mí... ...se usa mucho en el argot cotidiano... ...no se va a quedar pocho... ...no se va bien para abajo... ...vamos a coger el tomate... ...hemos puesto un tomate... ...de ensalada... ...bien maduro... ...dentro de nuestro guiso... ...y este tomate de ensalada... ...que está con un poquito más de cuerpo... ...para que tenga textura... ...esto es opcional... ...yo por ejemplo en mi casa... ...yo cada vez que hago una ensalada... ...el tomate lo suelo pelar... ...para que quede como más suave... ...lo dejo ahí... ...porque hay personas que les gusta el tomate con piel... ...uno triturado dentro... ...y este lo vamos a poner con piel... ...pero que si queréis que quede más suave... ...pues le damos... ...ese pequeño pelado... ...le quitamos... ...la piel... ...y queda más suave el tomate... ...hacemos así... ...como es para una ensalada... ...no nos importa si uno queda más grande que otro... ...simplemente es tomate troceado... ...troceamos aquí... ...lo cortamos en cuña... ...y cada cuñita pues la troceamos un poco... ...añadimos... ...y seguimos... ...aquí... ...vámonos... ...¿qué vamos a poner?... ...pues el otro medio tomate... ...vamos a cortar... ...corto estas tiras, cuñas, lo que queráis... ...yo lo que quiero es que esté troceado... ...como cada uno más cómodo lo troce en casa... ...aquí... ...y vamos... ...después... ...le vamos a poner un poquito... ...algo que va muy bien en todos los aliños... ...en la pipirrana, en la piriñaca... ...bueno, que es un poquito de atún en conserva... ...de toda la vida... ...que yo recomiendo que sea en conserva... ...que no sea... ...es muchos que... ...pues te viene o bien en agua... ...que viene en aceite de semilla... ...bueno, ya que lo tenemos en conserva... ...búscale el que sea... ...si es posible, en aceite de oliva... ...lo ponemos ahí... ...venga, y esto... ...¿qué vamos a poner ahora?... ...aguacate... ...mi amigo el aguacate... ...no me importa la tabla... ...hay jugo de tomate... ...pero todo lo que voy a cortar aquí... ...lo vamos a añadir ahí... ...el aguacate... ...lo podéis hacer en la mano... ...pero si hay peligro... ...lo cortamos en la tabla... ...siempre tener cuidado... ...moviendo el cuchillo... ...nunca apretando el cuchillo... ...corta moviéndose... ...vamos cortando así... ...vamos troceando alrededor... ...un corte... ...que le dé la vuelta al aguacate... ...giro de muñeca... ...y sacamos la pulpa... ...¿cómo quito el hueso?... ...con la parte más ancha del cuchillo... ...donde la hoja es más fuerte... ...un golpecito... ...y ya nos traemos la... ...ahí... ...la semilla... ...¿cómo sacamos el aguacate?... ...forma súper sencilla... ...un momento... ...solo voy a hacer un pequeño... ...una pequeña parada... ...veis que está hirviendo muy fuerte... ...ya si le bajo el fuego... ...aquí... ...lo pongo a fuego medio... ...lo voy a poner en un 7 más o menos... ...un poquito más ahí... ...y dejamos tranquilamente... ...que nuestras papas sigan haciéndose... ...este pequeño... ...ha sido un pequeño... ...intervalo ¿no?... ...mientras hacemos... ...nuestra ensalada... ...ahí lo dejamos tranquilamente... ...que se siga haciendo... ...pues seguimos... ...cogemos el aguacate... ...como os comentaba... ...le quito el tallo... ...que no entre en el juego... ...y vamos rascando... ...uh... ...demasiado fuerte rascado... ...Enrique... ...es que no puedes tomar tantas espinacas... ...como Popeye... ...rascamos así... ...y sacamos el aguacate... ...todo lo aprovecho ¿eh?... ...vamos con la otra parte... ...que no tenga nada de piel... ...hacemos lo mismo... ...un poquito más suave que antes... ...que se me ha ido... ...lo que tenemos los superhéroes... ...que no controlamos la fuerza... ...y troceamos... ...comprobamos que el tallo no ha caído... ...que está todo bien... ...pues venga... ...limpiamos aquí un poquito... ...claro... ...voy de verde... ...me transformo en... ...en lo que viene siendo... ...la masa del pan... ...la masa... ...la masa... ...es que el increíble Hull... ...los que tenemos cierta edad... ...el increíble Hull... ...se ha llamado ahora así... ...antes era la masa... ...era el hombre... ...la masa... ...se le ponían los ojos... ...cuando se le ponían los ojos azules... ...madre mía... ...ve que correr... ...¿cómo cortamos el aguacate?... ...igual que hemos cortado... ...el resto de verduras... ...de nuestra ensalada... ...cortamos en tiras... ...y cada tira del aguacate... ...le damos... ...otra orientación... ...y lo cortamos en dados... ...¿qué ocurre?... ...si cortamos aguacate... ...y lo añado... ...empieza a haber un ingrediente conflictivo... ...en cuanto a oxidación... ...el aguacate se empieza a oscurecer... ...no es que se oscurezca ya... ...pero poco a poco va a empezar a oxidarse... ...tenemos dos soluciones... ...una... ...darle algo de ácido... ...ya puede ser... ...el ácido acético que tiene el vinagre... ...o el ácido cítrico... ...que encontramos en los cítricos... ...nosotros tenemos un poquito de limón... ...que lo vamos a hacer con limón... ...y además... ...le vamos a hacer una vinagreta con yogur... ...que eso cuando esté mezclado... ...también nos va a ayudar... ...a que permanezca el aguacate... ...con buen aspecto... ...bueno... ...pues vámonos... ...vamos a coger... ...el limón, el orden... ...da igual... ...le podéis poner el limón ahora... ...o se lo ponemos después... ...yo se lo voy a poner después... ...vamos a aliñar... ...bueno se lo voy a poner ahora... ...mira... ...y así evitamos que el aguacate... ...se oxide... ...no pongo todo el limón... ...corto... ...un poco en un extremo... ...con esto nos vale... ...y lo echo... ...¿por qué no echo mucha cantidad?... ...porque no quiero que sepa limón el aliño... ...quiero simplemente... ...que en lugar de vinagre... ...le ponemos el limón... ...y ahora encima... ...¿qué vamos a poner?... ...nuestro protagonista de hoy... ...pepino midi... ...o mini pepino... ...como le llamamos coloquialmente... ...le vamos a quitar... ...los dos extremos... ...y bien lavados... ...qué ventaja tiene este pepino... ...fijaros... ...al ser pequeño... ...las semillas son... ...mucho más pequeñas... ...pero después la piel... ...la podemos aprovechar... ...doy dos opciones... ...con piel o sin piel... ...¿cómo lo vamos a hacer?... ...el pelado lo tengo fuera... ...madre mía... ...¿cómo lo vamos a hacer?... ...mira, uno lo voy a poner... ...pelado... ...y el otro sin pelar... ...como veis es una piel muy suave... ...¿sabéis este pepino... ...cómo se suele consumir?... ...yo estuve en Castel de Ferro... ...y sabéis cómo está riquísimo... ...bueno, en verano... ...o los que... ...hacéis deporte... ...a los que os gusta como a mí el deporte... ...te pegas una carrera... ...y cuando termina... ...así, abocado... ...lo tienes en la nevera... ...fresquito y es espectacular... ...lleno de agua... ...terrihidrata... ...en fin, a mí me sienta muy bien... ...me sienta muy bien... ...bueno, pues vamos a hacer... ...lo que os decía... ...directamente con el propio pelador... ...vamos... ...sacando tiras... ...más grande, más pequeña... ...como quiera cada uno en casa... ...vamos sacando tiras así... ...hasta que nos queda... ...digamos el corazón... ...que todo lo vamos a aprovechar... ...este voy a hacer lo mismo pero... ...como damos la opción... ...con piel también... ...epa, no te escape Serafín... ...le vamos dando... ...pelador, pelador... ...tranquilamente... ...si esto os cuesta trabajo en casa... ...atención, lo que podéis hacer es... ...son siempre alternativas... ...lo apoyáis... ...y estando apoyado... ...a lo mejor os cuesta menos en casa... ...como queráis... ...lo importante... ...es que cortamos tiras... ...quien no tenga este pelador en casa... ...pues... ...lo cortamos... ...como voy a hacer yo ahora mismo... ...con lo que queda en el corazón... ...en rodajas finas... ...se corta en rodajas finas... ...y también nos vale... ...es decir... ...enrique, no tengo pelador... ...qué pena, no puedo hacer esta ensalada... ...para nada... ...simplemente pones... ...el pepino en la tabla... ...y con el cuchillo... ...lo cortas en rodajas finitas... ...y también nos vale... ...aquí no se queda nadie... ...sin probar esta ensalada... ...porque tenga un pelador... ...troceamos hasta el final... ...y lo añadimos todo... ...y una vez que tengo eso... ...recordando... ...siempre recordando... ...que tiene ya el limón... ...es decir, que tiene el ácido... ...de la vinagreta... ...vamos a añadir... ...en lugar de... ...se le puede poner un mostaza, tal... ...no, un yogur natural griego... ...el griego es que tiene un poquito más de grasita... ...y entonces le da más cremosidad... ...queda como más cremoso... ...echamos ahí el yogur... ...este limón... ...lo estoy viendo que lo voy a tirar... ...y no quiero tirarlo... ...lo dejo en el frigorífico... ...y así me huele el frigorífico después acítrico... ...lo ponemos aquí mismo... ...en la puerta... ...ahí... ...que huela bien el frigorífico siempre... ...y ahora... ...una vez que le hemos puesto el yogur... ...le añadimos... ...toquecito de sal... ...muy sutil, siempre... ...hacemos así... ...a nuestra ensalada aliño... ...como queramos llamarlo... ...toquecito de pimienta que le va de escándalo... ...y le hemos puesto el ácido... ...pero hay que ponerle... ...como siempre... ...chorritos de buen virgen extra... ...y no cualquiera... ...aquí hablamos del mejor... ...virgen extra... ...o lo estepa... ...donde encontramos... ...si es que lo pone ahí... ...alto contenido en vitamina E... ...la vitamina E que ya sabéis que se relaciona... ...con la piel... ...que tengamos la piel, el cabello... ...en definitiva... ...se relaciona con la salud... ...por eso no nos cansaremos de decirlo... ...no solo es importante el sabor... ...sino también la salud... ...para que sea un virgen extra... ...verdaderamente extraordinario... ...nuestro querido lo estepa... ...ya lo hemos echado... ...unas cuatro cucharadas aproximadas... ...¿y qué hacemos ahora?... ...yo creo que igual la cuchara esta... ...va a ser pequeña... ...pero bueno, vamos a intentarlo... ...y mezclamos... ...al mezclar... ...lo que estoy consiguiendo... ...es que el aguacate ya no se oxide... ...con el limón, con el yogur... ...con el aceite que también es un buen antioxidante... ...y mezclamos... ...vamos mezclando... ...vamos mezclando... ...y qué le ponemos de sabor... ...aquí hay muchas alternativas... ...oye, ¿le puedes poner un poquito de tomillo?... ...sí, si os gusta el tomillo le ponéis tomillo... ...a mí particularmente... ...en las ensaladas... ...el orégano... ...y si lleva tomate, más todavía... ...entonces le pongo solo un poquito... ...de orégano... ...una pizquita aquí... ...pero que insisto, eh... ...perejil picado... ...un poquito de albahaca fresca... ...cada uno... ...que adapte el aliño de ensalada a su gusto... ...y tenemos... ...un plato... ...fresquito de primero... ...y tenemos... ...nuestras papas guisas con pollo... ...haciéndose... ...como plato contundente... ...de segundo... ...vamos a darle tiempo... ...para que se hagan las patatas... ...hacemos un repaso... ...recordamos todo... ...todavía hay que ver los ingredientes... ...y terminar la receta... ...cuando el tomate esté frito... ...incorporar... ...un kilo de patatas peladas... ...y desgajadas en porciones de tamaño medio... ...junto con dos clavos... ...verter medio vaso de vino blanco... ...dejar hervir brevemente y cubrir con agua... ...probar de sal y cocinar a fuego medio... ...hasta que las patatas estén tiernas... ...para la ensalada... ...disponer en un recipiente... ...una cebolla roja y un tomate picados... ...dos latas de atún escurridas... ...un aguacate troceado... ...y el jugo de un cuarto de limón... ...agregar algunos mini pepinos... ...cortados de forma longitudinal con el pelador... ...como si fueran tallarines... ...aliñar con un yogur natural griego... ...sal, pimienta... ...y tres cucharadas de aceite de oliva virgen extra... ...agregar una pizca de orégano... ...mezclar y reservar. Querida familia, aquí lo tenéis... ...el regalo perfecto para estas navidades... ...el libro de los guisos de Cometelo... ...para todos los amantes del buen cuchareo... ...podéis encontrar recetas de toda la vida... ...fáciles, sencillas... ...¿y dónde lo encontráis?... ...en librerías, en los centros comerciales... ...o también llamando al teléfono... ...que aparece en pantalla... ...y os aviso, no olvidéis... ...tenéis pan, pasé barquitos en la sopa... ...bueno, pues... ...le queda muy poquito tiempo... ...a las patatas... ...truco que os voy a comentar... ...cuando hagáis las patatas... ...pero las patatas o cualquier guiso... ...si resulta que os quedan ligeramente... ...me gustaría un poquito más espesas... ...¿qué ocurre?... ...la patata cuando espesa bien... ...es si este guiso lo apagamos... ...y mañana no lo comemos... ...mañana lo calentamos y está... ...pero meloso, meloso... ...porque toda la patata va soltando... ...su fécula, su almidón... ...si queremos que eso no ocurra... ...porque tenemos prisa tal... ...oye, queremos que esto esté espesito... ...mirad, no pasa nada... ...tiramos un poquito de fécula, de maicena... ...la disolvemos en agua... ...y la añadís y ya está... ...o, más fácil... ...esperamos que la patata esté tierna... ...sacamos la patata con un poquito de caldo... ...este gesto, este sonido es el de triturar... ...y lo devolvemos a la cacerola... ...y de esa forma espesamos de manera natural... ...lo importante es que no caiga pollo... ...y sobre todo hueso de pollo en la batidora... ...pero ya está... ...como veis, nos aguanta perfectamente... ...no sufre nada, ni el aguacate... ...parece que es como si la... ...tuviéramos recién hecha... ...vamos a volcarla... ...la podemos servir aquí, pero ya esto es por estética... ...fijaros que curioso... ...el contraste de todo cortado en dados... ...pero como van cayendo esos... ...tallarines... ...de pepino... ...que le da mucho frescor... ...vamos poniendo tranquilamente... ...y es una forma diferente... ...de presentar la ensalada... ...que yo iría más lejos... ...y el que quiera en casa... ...a esta ensalada que... ...tiene muchos ingredientes con jugo... ...como es el tomate... ...como es el pepino... ...como es la vinagreta... ...pues esta ensalada... ...unos picatostes... ...de un poquito de pan frito por encima... ...y lo clavamos... ...lo bordamos, vamos... ...bueno, pues ya tenemos... ...la ensalada... ...vamos a esperar a que la patata... ...termine de estar tierna... ...y no pasa nada... ...porque para eso... ...tenemos... ...el repaso de los ingredientes... ...para saber qué ingredientes hemos utilizado... ...tanto para nuestras papas quizás con pollo... ...como para la ensalada... ...para nuestra receta de hoy... ...hemos utilizado... ...pollo troceado... ...también... ...tomate... ...patatas... ...cebolla... ...pimiento rojo... ...vino blanco... ...clavo... ...pimentón dulce... ...un poco de ajo... ...y laurel... ...y hemos hecho nuestra ensalada... ...con atún en conserva... ...yogur natural griego... ...un aguacate... ...un poco de orégano... ...limón... ...un poco de pepino mini... ...cebolla roja... ...y tomate... ...pues ya estamos... ...eh, que se va ahí la rodaja de pepino... ...ya estamos llegando... ...al final de la receta... ...pero teniendo este maravilloso producto... ...aquí... ...no quiero irme... ...sin prepararos... ...un aperitivo que me pusieron... ...precisamente el cartel de ferro... ...el verano pasado... ...y que es espectacular... ...bueno, de por sí... ...esto bocado está... ...me puedo doblar... ...pero es que lo tengo aquí... ...espectáculo... ...fresquito... ...qué cosa... ...os lo digo de corazón... ...qué cosa más fresquita... ...mira, a mí me pusieron... ...pepinito así cortado... ...una pizquita de sal... ...aquí sí que os digo que es importante... ...la pimienta... ...para que contrarreste con todo ese caldito... ...esa jugosidad... ...yo lo pongo bien de pimienta... ...y chorrito de virgen extra por encima... ...esto... ...es un aperitivo espectacular... ...pero insisto... ...ya de por sí... ...abocaditos... ...es un espectáculo... ...eso, lo tenemos aquí... ...y el buen sabor que te deja en la boca... ...vamos a ver... ...aquí viene lo bueno... ...mirad, meneo la cacerola... ...y mirad el brillo que sale arriba... ...qué espectáculo de color... ...probamos... ...madre mía... ...ni lo toques Enrique... ...y lo vamos a presentar... ...tenemos... ...nuestro aliño... ...mini pepino... ...que lo podéis hacer con pepino... ...pero el mini pepino es mucho más fresquito... ...más pequeño... ...las semillas son más pequeñas también... ...y vamos a servir... ...a ver... ...pito, pito, gorgorito... ...voy a coger que caiga... ...mira, mira... ...pollitos, patatas... ...que no, caiga la gota... ...que no, caiga la gota... ...de momento no ha caído... ...ponemos ahí las patatitas... ...vamos a poner aquí que veo pimientito... ...veo más patatas... ...veo caldito... ...que no, caiga la gota... ...ahí... ...ponemos... ...y esto no... ...voy a poner un poquito más... ...me vengo arriba, me vengo arriba... ...un poquito más de patata y ya está... ...y caldito... ...porque estas patatitas... ...si yo os digo cómo me gusta comerlas en mi casa... ...yo lo que hago es que estas patatas... ...con el tenedor las majo... ...y hago como una especie de puré... ...como si fueran las papas con choco... ...le ponemos... ...su verdecito de contraste... ...aquí el perejil no pinta nada... ...pinta un contraste de color... ...y tenemos fijaros... ...primer plato... ...voy a ir más lejos... ...aperitivo... ...para cuando nos estamos sentando en la mesa... ...primer plato... ...y segundo plato... ...y para repetir... ...con ingredientes de nuestra tierra... ...y como siempre con vuestra compañía... ...que sois los verdaderos protagonistas... ...nos vemos... ...el próximo día... ...que seáis muy... ...pero que muy felices... ...cuanto más mejor...